Con el izamiento del pabellón nacional, Carabineros conmemoró el 83º aniversario de la Prefectura de Fuerzas Especiales, acto fundacional que tuvo lugar en Santiago el año 1936. El acto, presidido por el general José Riquelme Herrera, jefe de zona de Carabineros, contó con la presencia del gobernador de Coyaique, Pablo Galilea Carrillo, quienes valoraron la especialidad que cumple un rol fundamental para la estabilidad y tranquilidad del país y la comunidad. Vigilantes, valientes y fuertes es el lema que inspira el escudo de esta especialidad, conceptos que reflejan los atributos del grifo, un animal mitológico correspondiente a un águila con cuerpo de león capaz de levantar y llevar en vuelo a un jinete y su cabalgadura. Desde fuerzas especiales surgió el gope y servicios a través de helicópteros, tareas que a lo largo de la historia contribuyeron a engrandecer la institución. En la oportunidad, el alto mando regional agradeció el trabajo desarrollado por esta especialidad en todo el territorio, quienes, independiente de las condiciones o del clima, están prestos siempre a servir en todo tiempo y lugar donde sean requeridos.